El que nos sacó de la muerte, el que nos levantó del sepulcro La Biblia dice que la paga del pecado es muerte La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Nosotros nacimos en pecado y estuvimos muchos años en pecado Estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados Pero un día, aleluya, el que resucita a los muertos Al que el hombre todo le es imposible, para Dios todas las cosas son posibles Nada había a nosotros que pudiera levantarnos Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Pero un día ese Dios todopoderoso Como acabo de leer allá en el Antiguo Testamento en el libro de Zacquiel Cuando estaban aquellos huesos sobre ese campo Y le dice al siervo, profetiza sobre estos huesos Y pondré en ellos espíritu Y se levantará carne y huesos sobre ellos Y pondré alma viviente en ellos Y caminarán, aleluya Y sabrán que Jehová los ha levantado Pero hay unos cuerpos, aleluya, con vida Pero no tienen el espíritu espiritual de Dios No tienen el espíritu viviente de Dios Y ahí le dice al siervo que profetice Le dice al Señor que profetice Y viene y se manifiesta el espíritu de Dios Y los levanta del sepulcro Y los levanta para dar gloria a ese Dios Y entonces dice sabrán que yo Jehová he dicho Y yo he hablado y he levantado a ustedes de los sepultros Siervo de Dios Que preciosa es la palabra de Dios Un día nosotros, aleluya Estábamos como esos huesos Tirados, aleluya Estábamos muertos en delitos y pecados Pero había alguien, aleluya Que se interesó sobre nosotros Allí estaban siervos de Dios en esta tierra Que decía aleluya Que profetizaron, aleluya Que un día, aleluya Llegó esa palabra de vida eterna sobre nosotros Llegó esa palabra Esa palabra profética Que un día, como dice la Biblia, aleluya Que estamos en los postreros días Que nos postreros días El Señor dijo Que derramaría su espíritu Sobre toda carne Entonces le serían testigos, aleluya Como dice El libro de los hechos 1.8 Que derramaría su espíritu Sobre todos, aleluya Y recibiréis poder, aleluya Cuando haya venido el espíritu Sobre vosotros Entonces me seréis testigos En Jerusalén Sabaya Y hasta el último de la tierra Es el espíritu Es el espíritu de Dios Que se manifiesta Es el espíritu de Dios Que se derrama Es el espíritu de Dios Que te levanta Es el espíritu de Dios Que te resucita Y te levanta De entre los muertos Para la nueva vida Y vengas a ser testigos Que Jehová Sea manifestado Que el Dios Todopoderoso Con su espíritu Vino Abrazarte Y el espíritu santo Vino a derramarse Sobre su vida Y te levantó Y te hizo, aleluya Una nación santa Un pueblo adquirido Por la poderosa mano de Dios Un pueblo apandado Para salvación Un pueblo apandado Aleluya Para santificarlo En su mano poderosa Y ser testigos Aleluya Que hay un Dios Aleluya Que lo que para nosotros Un día fue imposible Él vino a ser posible Todas las cosas En nuestra vida Él vino a cambiar Aleluya En nuestro lamento En nuestra paz Él vino a cambiar Aleluya Y extendió su mano Salvadora Su mano redentora Nuestro Dios Es un mano de salvación Hasta donde estábamos Nosotros tirados Como huesos secos Aleluya Nos levantó Y nos puso Aleluya Sobre la peña Y cambió Nuestro lamento Y puso alabanza En nuestra boca Puso alabanza Y gloria Para Dios Aleluya Gloria Gloria sea a Dios Gloria sea a Dios Gloria sea a Dios Estamos ya En los postreros días Estamos ya Por terminar Un año más Aleluya Pero la Biblia dice Que en estos postreros días Él derramaría Sobre toda carne Y añadiría Todos aquellos Que serían salvos Aleluya Él derramaría Aleluya A la gente Que viene apartada Para salvarla Aleluya Y Dios Aleluya Quiere manifestar Esa palabra de vida Sobre tu ser Para que tú Ya no andes El rudimento De muerte Para que tú Ya no andes El camino De muerte Pero vengas Aquel Que no yo soy El camino La verdad Y la vida Y andes En ese camino De verdad Y andes En ese camino De vida Y puedas testificar Que la vida Y así De que tú Estás Soy tu alma Tu ser Aleluya Tú serás Responsable De tu alma Gloria sea a Dios Tan preciosa Es la palabra de Dios Si hasta hoy No le das Tu corazón Se pidió por nosotros Un día Se profetizó Sobre nosotros Aleluya Y en el cielo De la palabra Que el Señor Vivirán a estas personas Vivirán a estos huesos tirados Tu gozarás Por el Señor Aleluya Ya están muertos Lázaro estaba muerto Aleluya Cuatro días De María le decía Marta le decía Ya llegas Señor Ya llegas Llegaste muy tarde María María no te ha dicho Que te creyeron En el cielo